A pesar de ser una campaña austera, Cotillas ha destacado el nivel de participación de todas las juntas locales, transmitiendo con rigor el mensaje que piden los ciudadanos. Cotillas, ante los últimos datos, donde se habla de hasta un 60% de abstención del voto, insistía en que es muy importante votar el próximo domingo, ya que en Europa está todo aquello que nos mueve en el día a día. Europa está en todo aquello que nos mueve en el día a día. El 80% de las decisiones que se toman allí nos afecta a diario. Y solo tenemos que recorrer nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras carreteras, para encontrar esos carteles que dicen que Europa ha contribuido y ha colaborado en el desarrollo de las carreteras, de las infraestructuras de agua, de las infraestructuras de depuración. Preguntado por las declaraciones del número uno del Partido Popular al Parlamento Europeo, Miguel Arias Cañete, en torno a la mujer, Cotillas admite que se equivocó, aunque ha demostrado con creces que siempre ha estado al lado de las mujeres. Él ha pedido disculpas por si alguien ha entendido mal lo que él ha podido decir o por si él se ha explicado mal. Pero creo que Cañete ha dado muestras a lo largo de toda su dedicación política, como lo ha hecho el Partido Popular. El presidente provincial destacaba que se trata de un partido con coherencia, centrado en la economía y el trabajo. Por eso su deseo es que el domingo las urnas se llenen de votos para el Partido Popular. Pues yo espero que el domingo 25 de mayo el titular sea las urnas se llenan de votos, de votos para el Partido Popular. Votos para la creación de empleo, votos para la recuperación económica.